Lo siento mucho. A ver, ¿qué es lo que sientes exactamente? Lo del restaurante. Lo del restaurante. A mí lo del restaurante me da igual. ¿Me da igual? Sí, me da igual. He estado en muchos buenos restaurantes en mi vida. Con estrellas, sin estrellas. Me da igual. Pensé que te hacía ilusión. Bueno, sí, claro. Me hacía ilusión. ¿Y ahora? Ahora pienso en una decisión que tomé hace tiempo, la verdad. ¿Qué decisión? La de no perder cinco minutos más de mi vida escuchando quejas estúpidas. Por problemas estúpidos. ¿Sabes por qué no me gusta discutir? ¿Por qué no te gusta? Porque estas cosas, tipo esto, un error en una reserva, un avión que llega tarde, una rueda que se te pincha del coche, que te roben el móvil, hasta que yo qué sé, que te empieza a entrar agua porque el vecino de arriba se deja el grifo abierto y se te inunda la casa. Todas estas cosas no significan nada para mí. No puedo perder 30 segundos, no, 15 segundos de enfado y de malas caras, pero no más. Porque cuando discuto por todo esto, por tonterías, por equivocaciones, no puedo evitar imaginarme a mí misma delante de un cronómetro gigante. Un cronómetro con una frase escrita que dice, la vida es corta, coma, muy corta. Y si me enfado y me quejo por tonterías y estoy más de 30 segundos o enfadada, veo como la cuenta, la cuenta del tiempo que me queda de vida, se agota. Y ¿sabes qué pienso? Pienso que tú no te has dado cuenta de eso todavía. No te has dado cuenta, lo quieres tener todo planificado y no asumes que las cosas pueden fallar y si fallan no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Está cerrado el restaurante, vale. ¿Buscamos otro sitio? Cualquier sitio que nos den una botella de vino y queso. Que al final es lo que más me gusta cuando estoy en Francia. ¿Y sabes otra cosa? Que en lugar de estar aquí discutiendo, podríamos estar follando. O yo que sé, o leyendo, o riendo, o bebiendo champán, o mirando el techo, descansando. O me podría correr en tu boca y luego si tú quieres, puedes intentar contarme si sientes algo por mí. Aparte de querer invitarme a toda costa a un restaurante carísimo, para que me quede claro lo mucho que sabes de comida y de vinos y de todo eso. ¿Y sabes otra cosa? Me prometí que nunca más iba a estar con nadie que se quejara por estupideces.